Estamos a los 15 minutos del partido pasado, saber cómo tiene que moverse, cómo tiene que esperar al rival y poder hacerle daño. Es todo trabajo, lo que se trabaja, se tiene que llevar a cabo el día del sábado, pero bien, el equipo trabajó bien. Lamentablemente seguimos en una cancha sintética porque las lluvias no nos dejan trabajar como uno quisiera. Y esto afecta un poco, pero bueno, hay que adaptarse. En un porcentaje.